¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a continuar con la serie de ¿Cómo tener una buena digestión? En el video pasado hablamos de que una de las causas de las malas digestiones es el comer en exceso. Y hoy día vamos a ver otra de las causas. Pues hoy en día la mayoría de gente anda tan pero tan apurada que tiene poco tiempo para comer. Por eso que cuando come lo hace a la carrera y a veces también lo hace haciendo otras cosas al mismo tiempo. Y eso lleva a que tengamos una mala masticación. Así que hoy vamos a ver cómo afecta la masticación en nuestra digestión. En primer lugar tenemos que entender que la digestión se inicia en nuestra boca con la amilasa salival que es una enzima digestiva que se va a encargar de reducir los carbohidratos que se encuentran en nuestros alimentos en partículas más pequeñas llamadas monosacáridos. Es decir, va a ser la digestión de los carbohidratos. Ahora necesitamos ensalivar nuestros alimentos para que la amilasa salival tenga acción sobre los carbohidratos. Después de la masticación en la boca los alimentos van a pasar hacia el estómago donde va a continuar la digestión de los nutrientes, de los alimentos. Pero ¿qué pasa si tenemos una masticación muy rápido o engullimos los alimentos? ¿Qué es lo que sucede? Nos estamos saltando un paso de la digestión que se da en la boca. Por lo tanto, estaremos cargando a nuestro estómago con más trabajo porque en realidad los alimentos ya deberían pasar predigeridos a nuestro estómago. Esto causará que tengamos una mala digestión. Además, los alimentos reciben la lipasa lingual en la boca también. La lipasa lingual es otra enzima que se va a encargar de la digestión de los triglicéridos o de las grasas. Es decir, en reducir a partículas más pequeñas las grasas de nuestros alimentos. Y esta enzima se va a activar no en la boca sino cuando pase al estómago en un medio ácido aunque es recibida en la boca. Y por otro lado, cabe resaltar que la satisfacción del gusto, de nuestro gusto depende más del tiempo que la comida pasa en nuestra boca que de la cantidad que ingerimos. ¿Y por qué? Pues, ¿por qué? Solamente cuando los alimentos se reducen a pequeñas partículas es cuando pueden reaccionar con nuestras papilas gustativas. Y es por eso que muchas veces el comer en exceso se debe a comer de manera muy rápida porque cuando comemos rápido no nos llegamos a satisfacer. He aquí la importancia de una buena masticación. Se recomienda masticar entre 30 a 50 veces cada bocado de alimentos. Y es por eso que cuando tenemos poco tiempo de comer es mejor comer poco pero masticarlo muy bien porque ¿de qué nos sirve comer una gran cantidad en poco tiempo si al final no lo vamos a asimilar y nos va a causar una indigestión? Quiero que recuerdes lo siguiente, el beneficio que los alimentos le pueden dar a tu cuerpo no depende tanto de la gran cantidad que puedas ingerir sino de la buena digestión que estos alimentos puedan tener. Y la digestión se inicia en la boca con una buena masticación. Así que queridos amigos, yo espero que cada vez que se sienten a comer y que dediquen unos 30 minutos ya sea a su desayuno, a su almuerzo puedan concentrarse en su comida y puedan disfrutarla que no hagan otras cosas al mismo tiempo para que puedan tener una buena digestión y puedan dedicar el tiempo a masticar correctamente, recuerden, de 30 a 50 veces. Así que les deseo a todos una muy buena digestión cada día, cuídense mucho, no olviden darle like a este video si les gustó, suscribirse a mi canal y nos veremos en el siguiente video. Adiós.